Hoy es el día del amor y la amistad, Pinky. Entonces me vas a dar por detrás, Cerebro. No seas culero, Pinky. Tengo que salir a empeñar la bicicleta o ver quién putas me presta para los condones y el motel, Pinky. Lo que necesitas es llamar a una radio donde estén regalando bonos de moteles, Cerebro. Vivimos cerca del presidio, Pinky. Aquí no hay señal, Pinky. No seas pendejo. Tienes razón, Cerebro. ¿Narf? Estás pensando lo mismo que yo, Pinky. ¿Será que vamos a vender flores de cinco lempiras a cuarenta, Narf? Pinky, se nota que tu mamá te dio un vergazo en la cabeza cuando estabas chiquito, Pinky. Sí, a ella le gustaba el básquetbol. Como putas vamos a vender flores aquí camino a ticamaya, Pinky. Nos van a asaltar, Pinky. Nos van a cargar la verga, Pinky. Tienes razón, Cerebro. Mejor preparémonos para hoy en la noche, Pinky. ¿Con qué, Cerebro? ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Lo mismo de todas las noches, Pinky. Masturbarnos hasta que se nos salga el Cerebro, Pinky. Pinky, Cerebro, Pinky, Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo.